Hola y buenas, cal chavos y mios, hoy no he vivido por mi canal esta vez de... No sé qué subir ahora, ahora últimamente, pero me estoy quedando muy feo y eso no me gusta. Estoy muy resfriado, no sé si estoy resfriado o es que tengo mocos, pero estos días hay una hipotera de mí afuera que no sabes. Tampoco está para exagerar, ¿no? Ni siquiera nieve en mi país. Pero, chicos, quiero decirles que yo me quiero descargar de este juego. A ver. Me paso los mocos porque es sorprendente. Bueno, voy a buscar Tom... Tom... Gol... Ay, 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 ay. Bueno, pongo esto y mirá. Eh, no sé si se va a poder descargar y que eso espero. ¿Eh? Bueno, esperen un cachito. Bueno, de paso quiero socializar un poco con ustedes. Que ahora cuando empiezo a subir este juego, yo ya sé jugar bastante bien. Y ustedes saben ya por qué voy a subir este juego. No, no, obviamente que no van a saber, pero yo les voy a explicar. Es porque yo les sé un truco que consiste en abrir un cofre que después le tenés que cambiar la fecha y pum, y si te abre el cofre. Pero eso lo vamos a ver ahora. Mira, mentira, ahora cuando se descargue el juego bien, 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 cuando hay que instalar, vas a ver y no es mentira, ¿eh? Vas a ver que le voy a cambiar la fecha y vas a ver que no es mentira. Pero bueno, vamos a esperar a que se cargue y todo. Una vez que se nos haya descargado, simplemente hay que puro esperar. Bueno, te voy a mostrar la imagen en pantalla para que aprecies. A ver, voy a limpiar esto porque está feo. Fake. Fake y fake, las dos cosas. Pero bueno, mirá, mirá, aprecialo. Aprecialo. Este juego lo subí al principio de mi canal, pero lo borré y ahora como tengo más suscriptores me imagino que les debe gustar. Y lo voy a subir. Y ese es el juego últimamente. A ver, arriba. Mierda. Bicho. Se me bugeó, ¿eh? Se me bugeó. A ver. Mierda. Bicho. Ignore mis palabrotas, pero es por enojo, simplemente. Pero bueno, no es que diga la gran cosa tampoco, pero... A ver. Mirá acá, está cargando. Poc, poc. Ojo, ¿viste eso? Atrás del vídeo por 10 segundos y vas a ver la marbilla. Bueno, vamos a esperar. Una vez iniciado el juego, me dicen el año que nací, pues yo nací en el 2009. Vamos a buscar la fecha. Me dicen que nací en el año 1900. ¿Cuánto? Pero la pelota. Bueno, vamos a iniciar el jueguito. ¡Ay! ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mierda. Tengo una idea. Bueno, por ser ustedes, ¿saben qué? Le voy a dar a cargar un nuevo juego. Y claro, porque si tengo el bug del cofre, obviamente que voy a volver al juego anterior. Ay, mierda. Asustaste. Ay, mierda. Si, entonces yo ya sé cómo va el juego, ¿eh? Sí, así. Fuck. Es más que claro que ya sé jugar, ¿bola? Porque el tréfono de mi abuela tengo una cuenta extremadamente alta con un montón de dinamitas y oro. Puro, puro tengo. Tengo dinamita, oro, diamantes. Y yo tengo un truco para eso que se los voy a enseñar este mismo día. Que con el chabón me suelto una caja fuerte. Chicos, todavía no me vienen a la caja fuerte. Mierda. Bueno, bueno. Igual tenemos la gratis y... Yo con eso me conformo. No necesito más nada, pero... Mirá, este tipo se da a fumar, me parece. Yo una caseta allí ya me conformo. O sea, no necesito ni segundo piezo ni nada. ¿Eh? ¿Viste eso? ¿Aparecieron como unas orejitas blancas? Atrasé el video por 20 segundos o 10 y lo vas a ver. Habían unas orejas blancas acá, mirá. Ahora se ven algo rojo, se veía, ¿viste? Ahora se ven como unos cuernos rojos, boludo. Este juego está siendo de Slash, mirá. Bueno, pero por ahí había algo. Bueno, esto lo voy a cerrar. Porque no necesito ver absolutamente nada de anuncios. Y nada. Ay. Estaba el chorro ahí atrás, ¿viste? La madre. A vos te voy a mutear. A vos... Callate. Bueno, como les decía, el truco era así, mirá. Pero no están las cajas fuertes, boludo. Pero este juego no tiene nada al principio, ¿eh? Es una barbaridad este juego. Bueno, se me ocurre hasta que por fin me aparezca algo. Chicos, atentos. Calientes, perros calientes. Es... Ok, yo me voy a morir, ¿eh? Yo me voy a morir. Pum, me muero. Ahí está. Eh, no. Salva a mí nada. Mirá. Mirá, hola. Eso era lo único que quería, ¿eh? Bueno, tocamos. A ver. Abrir gratis seguramente, ¿no? Sí, era lo jiquitisiquísimo. Bueno, esa animación jamás aparece, ¿eh? Bueno, mirá. ¿Ves que acá abajo a la izquierda dice abrir caja fuerte gratis? Pues mirá, gratis era. No, gratis no. Es que no tuita la caja. Pero hay un truco. Que consiste así. Ay. Vamos a esperar que cargue todo. Ya cargó. Bueno, vamos. Mierda, que nunca me carga esto, ¿eh? Cargame. Vamos a los ajustes. Este truco tenía un montón de ganas de... de... de decirlo. Yo me traducción. Fecha y hora. Perfecto, vamos a fecha y hora. Acá dice definir fecha 12 de febrero de 2019. Bueno, la vamos a dar a 13 de febrero. O depende del día que estés viendo esto. Vamos a minimizar todo con este botón que aparece. Vamos... Ay, mierda, bicho. ¿Ves? No, eso no era. Nada de WhatsApp. A ver, vamos a minimizar. Vamos al ton por el oro. Y ahora, cuando nos cargue, nos vamos a llevar una sorpresa extremadamente alta. que no sé si me va a funcionar porque solo lo intenté en el teléfono de mi abuela y me funcionó. ¿Ves? Arriba dice que hay una caja fuerte esperándome. Eso fue por el truco que les mostré. Claro. Y si no me confundo, es así, es así el truco. Y como vieron anteriormente, durante 10 o 20 segundos, arriba me dijo que hay una caja fuerte esperándome. Así que voy a hacer un corte hasta que se cargue. Bueno, ahora que ya me va a cargar, me imagino. Porque queda una piquita. Perfecto. ¿Ves? Abajo a la izquierda. Me dice... Bueno, primero hay que tocar al gato. Depende del personaje que tengas. Vamos a darle el imán. Ahí está. Callate la boca. Ahora vamos abajo a la izquierda, como ves. Hice el corto hasta que cargue. No hice absolutamente nada. Como ves, acá. A ver que te voy a mostrar que se tilda mucho. Mira, dice febrero de 2013. Iba a decir. Febrero de 2019, día 13. Y como vieron hace, me imagino que un minuto. Yo le puse 2003. O sea que no esperé absolutamente nada. Y abajo a la izquierda me dice que está gratis el cofre. Así que este truco lo podés usar cuando vos quieras. Y bueno. Eso es lo que le quería mostrar. Por eso me descargué el juego. Pero bueno, hasta el siguiente. Chau chau. Ahora, después voy a subir otro, eh. Está pendiente.